Buenos días, familia bonita. Me voy a la peruquería. No sé si me estáis escuchando. Llevo levantada desde las 8 de la mañana, porque la peruquería abre a las 10 para coger porque es pro de llegada. Y ya he mirado porque tengo su frente de mi casa y ya hay dos personas. Me he liado a hacer las camas, a recoger, a poner lavadora y al final se me han adelantado. Así llevo el pelo en la mecha, ¿veis? Crecida. Me sirvo menos largura. Y a ver al final lo que me hago, la locura que me hago con un... No, no. No, no. No, no. 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 Bueno chicas, ya he llegado de la peluquería Y así más o menos ha quedado la mecha Por delante me lo veo un poquillo en aranjilla Pero bueno, siempre me pasa igual Y nada, me he cortado un poquito las puntas Porque yo ya muy decidí hacerme un corte de pelo Pero cuando llegué allí y le he explicado el corte de pelo Que os dejo por aquí la foto Pues me ha dicho la muchacha que como al tener pelo finito y demás Se me va a quedar aquí mucho volumen Pero luego se me va a quedar abajo muy poquito pelo Entonces claro, no quiero un corte de pelo Que se me quede una cortinilla de pelillos por aquí detrás Entonces sería descartado, muy bonito y todo Pero no es para mi pelo Si yo tuviese más cantidad o más grueso Entonces sí, pero si no, no, me hice que no Y luego me iba a hacer un bol largo Lo que pasa que como tengo esta parte más cortita No se iba a quedar como la de la foto Y tendría que cortarme mucho de detrás Con una cosa por aquí, para que fuese así Y tampoco me apetecía cortarme tanto Porque ya que lo tengo larguito me gusto yo más con el pelo largo Así lo que he hecho ha sido cortarme como tres deditos Me he cortado, me he saneado Que no me cortaba, ¿desde cuándo no me cortaba? Desde septiembre, octubre, octubre Pues desde verano no me cortaba O desde septiembre o así Y nada, el color Mi color Aquí se me ha quedado un poquillo más naranjilla Como he dicho Pero bueno, luego ya lo matizaré yo con el shampoo azul Y ya está Y los chicos ya han venido de comprar las cositas para Nochebuena Ahora enseño las cositas que nos vamos a llevar Y ya está Uy, esta mañana lo que os conté Lo he contado por Instagram Que os dejo aquí mi Instagram para que me sigáis Porque allí cuento las cosas antes que aquí Pues estoy levantada desde las 8 de la mañana Y al final sí lo he dicho por aquí ya, no me parece Y al final cuando llegué había unas cuantas personas por delante de mí Digo leche, eso que tengo la peluquería cerca Pero vacha, que yo desde la ventana la veo Pero bueno, tengo aquí como un nudillo Al final me han cogido de las primeras Me han dejado sentar En un tocador Y me han cogido como a media hora o así Así que bien Y ya está, tengo el pelito arreglado para Iba a decir para Semana Santa Para Nochebuena Tengo que estar en octar de que hacerme la uñita Me la voy a hacer yo No sé Me la pondré en rojo porque es lo que pega Y a lo mejor también dorado Me la haré yo en manicura La manicura no, el enmactado semipermanente Que no me sale más Y tampoco no es difícil Y es para un ratito Y os voy a enseñar las cositas que Manolo y Bruno han ido a comprar Han ido a Mercadona Porque él quería comprar una tortilla grande casera Que la hacen allí Que vale 8 euros Que la hacen allí La parte de donde cocinan los de Mercadona Que hacen platos para consumir el día Pues a comprar una tortilla de esta gorda grande Que yo le hubiese comprado Yo le hubiese comprado dos de la otra Pero bueno, él quería llevarla 8 euros la tortilla Os voy a enseñar todo lo que ha comprado Bueno, os voy a enseñar lo que nos vamos a llevar Para Nochebuena, ¿vale? Para la familia Luego a comprar más cosas para la casa Salmón y lo típico, ¿no? Pero a comprar, vamos a ver Esta tortilla Que os he dicho antes Esta tortilla si con onda Que la venden en Mercadona Esta le ha costado 8 euros Esta pesa No sé cuánto pesa Pero pesa bastante Un kilo trescientos Pesa esta tortilla 8 euros Luego hemos comprado Empanadillas Que nos gustan mucho De atún y de pollo Luego hemos comprado saladitos Hemos comprado Cebo ibérico Y he comprado esta ensaladilla de marisco Que le ha costado 15 euros Digo, a ver Bruno Manolo, estas cosas no las compré En fin 15 euros esta ensaladilla De marisco Con boca de mar, langostina y merluza Tiene que estar buena por 15 euros Es que dice Que la ha comprado Pero no vio cuánto costaba Ya revisando Y dice, 15 euros me ha costado la ensaladilla Digo, qué pasó Pero bueno Luego llevamos bebidas Luego ya sabéis Cada uno Hemos encargado de llevar Algo de comer Y luego esto la compras Para probarlo aquí en la casa Lulito de queso Con piña y almendra Qué rico También hemos comprado Huevos de codorniz Que luego allí lo hacemos Con una salsita Y las tartaletas estas Para ponerle Aquí le ponemos Las yemitas Porque recortamos Los huevos de codorniz Le echamos las yemitas Aquí con ensaladillas Con los ensalelleros Con mayonesa Con salsa rosa Y encima le ponemos El huevo de codorniz Y muy rico Y luego llevamos bebidas Llevamos manteca Llevamos turrón En fin Pero eso es Esto es lo más especial Para comer Y ya está Así que esta base Luego la gente Como he dicho Van a llevar Vamos a comer Allá tenemos una parrilla Y comemos costillas Chorizos Carne de carne En fin Otra persona Lleva los mariscos Otro los embutidos Ibéricos Y yo me he tocado esto Y ya está Y bueno El pelito Que Es esto Esta parte Que me da un coraje Que se vea aquí Porque si pasa por aquí Detrás Y esto Bueno No lo veo Pero que yo me vea Esta parte Sin naranjita Me da mucho coraje Pero bueno Pelo arregladito Me he cortado Como dos deditos largos No he querido Tampoco mucho arriesgar Porque luego Se ve muy bonito La peluquería Pero luego En tu casa Tienes que arreglártelo Y luego pues No se quede Guardemono Y me iba también A degradar Pero digo No es que ya lo tengo Muy largo Y tampoco no lo tengo Me he quedado El corte de las puntitas Que me he hecho Ya se me ha saneado Lo que estaba Me ha estropeado Y ya está chicas Hace un día Con bastante solecito Muy buenecito Y yo voy a Vamos a hacer Ya las una y media Voy a Espero que tú me aguantes Toda la noche Y a mañana me ducharé Que son los malos Cuando ya te duchas Espero que no se me vaya A estropear mucho Y si no Por el paso en la plancha Por el tanto Lo he enseñado ¿No? Más o menos así Se ha quedado De cortito Y ya está Pues Me voy a poner cómoda Y Esta tarde Queremos también A veces No sé lo que voy a hacer Esta tarde Quiere ir a jugar a fútbol Bruno quiere ir a jugar a fútbol Y yo quiero ir a derrotas Así que Ahí tenemos un dilema ¿A rojo dicho? No Yo también a amarillo Te bloqueo Y se ha con cero No sé para qué Está con el cero ¿Para que tiene que ser cero O amarillo? No Puede ser amarillo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Y el bloqueo se va para bloquear ¿Y este te puede bloquear? No, este te va a ser cuatro ¿Pero te lo puedo echar ahora o no? Sí, ya, ya he echado Ya este te pasa el turno ¿De turno? Que este al bloquearte Se te pasa el turno Y por eso quieres ir a los restos Ah, vale ¿Tienes que coge cuatro? Ya, aquí con la cama Esa Toda esa cosa Estaba a amarillo Vale, pues ahora A verde Este Y el que se coloca en el mismo sentido Vale Ahí A rojo Bueno, chicas Ha llegado el momento De hacerme la uñita A ver qué tal me sale Porque lo he dejado mucho Hoy es 24 de diciembre Pero bueno, esto Son las once de la mañana Mi lamparita Mis productos Y los esmaltes Tengo que buscar A ver qué esmaltes Creo que este es El rojo Sí Y luego El dorado A ver Este rojo Pero con Con brillantina Y este es El dorado Creo que me lo voy a hacer En esos colores Este no Este creo que no lo voy a poner Estos dos Y luego no sé Si ponerle No sé Si ponerle alguna Piedrecita O ponerle Alguna cintita De esta Esto nunca lo he puesto Así que no sé Si va a salir o no Pero bueno Voy a ello A ver qué tal Me sale Bueno chicas Ha llegado el momento De maquillarme Y nada Así más o menos Va la estructura Me he puesto Sombrita negra La que tengáis En casa Esta sombrita negra Luego me estoy poniendo En la cuenca Esta más clarita En todo el ojo Me he puesto esta Pero ahora llevo Tres sombritas Y No sé Pensaba hacerme Un look Así en tono Marroncito Y eso Pero no sé Lo que voy a hacer Al final Porque ahora me está Apeteciendo Hacerme un look En verdecito Llevo Al final no voy a llevar La camisa blanca Que os dije Me voy a poner Una que tengo Ahí de Llegué hace tiempo Que es así Blanca y negra Que le pega más Porque es más ceñidita Y más mona Luego los pantalones Y el resto Todo igual Así que Pensaba hacerme Un maquillaje De ojos En marroncito O en verde Ya no sé Hacérmelo En verde Que es mi color Preferido Para maquillarme En verde Y en dorado Así que Voy a ver Lo que sale Al final Me he puesto Las tiritas Estas Que las compré Prima Hace ya Un montón De tiempo Y ya está Ya hemos Almorzado Y Queremos tirar Prontito Para Para el pueblo Para ver Para ver a la familia Y demás Hoy Nosotros tendremos Que ver Dos familias La parte De la familia De mi marido Con eso Pasamos toda la noche Hasta que nos Vengamos para Málaga Y también Y también iré a ver Parte de mi familia Que este año La verdad Es más triste Porque ha fallecido Mi tío Y demás Así que Pobrecito En fin La vida Por eso digo Que no tengo Muchas ganas De muchas fiestas Pero bueno La vida Y ya está Pues voy a seguir Aquí maquillándome ¿Vale? Esta vez no me he querido Hacer la piel Porque siempre al final Acaba manchándotela Así que prefiero Primero el ojito Las cejas Y lo voy a amar en la piel Más o menos Así por ahora Tampoco Ahora no tiene mucho que ver Y no sé lo que hace No sé lo que hace No sé lo que hace Vamos a ver Al final como veis He tirado por el verde Que me gusta mucho Este color ¡Suscríbete! 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 Bueno chicas Así me he hecho El maquillaje Al final he escogido Pues colores así Doraditos Y verdecitos Y una mezcla De los labiales De los de Este tipo De los de Super Stay De Maybelline Y la uñita Mirad como han quedado No han quedado Tan mal Como yo pensaba Han quedado Han quedado monas Y ya está Así me veis Y luego llevo Al final llevo El bolsito Que me ha traído Papá Noel Este Y luego llevo Me he puesto Al final Esta camisa Así En colorcito Negro Y blanco Mi abrigo Negro Y abajo A ver si Esto enfoca aquí Pues los pantaloncitos Estos de Zara Que tienen aquí Estos botoncitos Y las botitas nuevas Que no las veis A ver Y las botitas nuevas Pues así chicas Nos vamos A comer con la familia Pues nada Que Aquí dejo ya el blog Ya se han acabado Los blogs más Ya haré Blogs normales Y nada Que tengáis Unas felices fiestas Que esta noche Lo paséis muy bien Con vuestras familias Que comáis mucho Que bebáis con moderación Y nada Que ya nos vemos En el próximo blog Feliz Navidad Chao